Frente de motorizados, jóvenes y pueblo chavista de El Pilar, con alegría y esperanza, recibieron al candidato de la patria, Edwin Rojas, este fin de semana como parte de la revisión de la maquinaria 4x4 del municipio de Benítez, iniciando con un recorrido por las principales calles, que finalizó en una gran concentración. Y apoyamos 100% al candidato joven de la revolución, Edwin Rojas, y este 15 de octubre le damos nuestro apoyo total y rotundo para que siga siendo el gobernador del Estado Sur. Frente con champa juvenil, con un grupo de jóvenes que de verdad estamos resciados y apoyamos al compañero Edwin Rojas, que es Benítez, y de verdad, bueno, que cuenta con este equipo, con esta juventud resciada y reverda del municipio de Benítez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!